Cuatro elementos poco evidentes están presentes en esta película que las relacionan con el mito de Rómulo y Remo. Estos hermanos fueron los fundadores de Roma. Fueron abandonados por su madre y amamantados por una loba. Cuando crecieron tenían una gran hermandad, pero por conflictos internos y un desacuerdo importante, Rómulo tuvo que eliminar a Remo. Estos elementos mencionados se observan de distintas formas en la película, como verás a continuación. La fundación de una nueva civilización es el primer elemento que vincula esta obra con el mito. Rómulo y Remo fueron los creadores de una civilización, la civilización romana. Como fundadores, su labor fue poner los primeros cimientos, luchar y sacrificarse con el fin de conseguir su objetivo. Esto está ligado a la nave espacial que captura los restos del xenomorfo. Esta nave tiene la misión de crear una nueva civilización. Con ayuda de la ciencia buscan integrar el ADN de los humanos con el de los xenomorfos. Son los encargados de crear los cimientos que brinden una especie superior, resistencia a las enfermedades y condiciones extremas del espacio exterior. De esta forma, la fundación de Roma está relacionada a la creación de un híbrido humano xenomorfo, es decir, la creación de una nueva era. La única relación de hermandad en la película es la de Rain y Andy, los cuales demuestran un vínculo inquebrantable que se vuelve frágil en cuanto el sistema de Andy es actualizado, causando en él un conflicto interno y desacuerdos con Rain, tal como Rómulo y Remo tuvieron luego de haber fundado Roma. El destino de Rain iba a ser el mismo que el de Remo, ser eliminada por su hermano debido a conflictos internos. Sin embargo, ésta logra revertir la actualización de Andy, hacer que vuelva a ser como antes y evitar su destino trágico. Rómulo y Remo, debido a su abandono, tuvieron que ser amamantados por una loba, el cual es un animal salvaje. Esta loba les dio la oportunidad de vivir y desarrollar una gran capacidad con la cual en su vida adulta aprovecharon para fundar Roma. En la película, esta analogía de hombre alimentado por bestia se observa en el alien híbrido creado. El bebé del personaje Kay iba a ser un humano normal, pero fue inyectado con los genes de un xenomorfo, otra bestia salvaje, el cual lo convertiría en un ser con capacidades superiores. En el mito de Rómulo y Remo, éstos fueron abandonados por su madre. Este abandono implica un rechazo hacia sus hijos. Este mismo rechazo se evidencia en el bebé híbrido humano xenomorfo nacido del personaje Kay. Esta película explora la mitología romana e integra elementos de ésta en su narrativa. La creación de una nueva civilización, la fragilidad que puede existir entre hermanos, el hombre ligado a la bestia, el abandono y rechazo de un nuevo nacimiento, son elementos que le dan un impacto sutil y asombroso a ésta película.